Vamos ahora con el tema del día. Espérame que tenemos estrellitas de Laura Garro, Laurita nos está mandando estrellas como todos los días, dice, aquí, como siempre, escuchando y viendo a mis hombres favoritos, los adoro, muchas gracias, Laurita, saludos hasta la Ciudad de México, ¿cómo no? Eh, Ale, oigan, vamos con el tema del día, Alfredo Adame, cuando uno cree que Alfredo Adame no podía caer peor, más bajo, la vida te dice, sí se puede, Alexito, siempre se puede, siempre hay algo, siempre hay algo más abajo, siempre hay un escalón más que puede ser, es como un escalón infinito, y entonces ayer empieza a viralizarse, justo a la hora que estábamos en el programa, nos empezaron a poner y realmente no lo entendíamos tan bien, como que vimos un video, pero no sabíamos todo el contexto, y dijimos, pues no podemos hablar mucho del tema, porque no lo dominamos, ¿no? Entonces ya a lo largo de la tarde empezamos a ver múltiples videos, porque había videos desde diferentes ángulos. Obviamente, si ustedes viven en este momento en las redes sociales, y lo que les estoy diciendo, ya lo saben, ya lo conocen, ¿no? Ahora, si vive usted debajo de una piedra y solo sale a ver este programa, le informo que Alfredo Adame tuvo un accidente de, un incidente de tráfico, empezó a pelearse con otra, con una familia, y bueno, vamos a escuchar primero la versión de Alfredo Adame, porque esto es como Spider-Man, multiuniverso. O sea, por un lado hay un Alfredo Adame que vemos en los videos, y por otra parte hay el Alfredo Adame que él quiere que veamos. Resulta que vengo yo, tomo el carril de la derecha, y entonces llego a la salida, cuando llego a la salida, normalmente ahí, si hay mucho tráfico, entonces pues tienes que esperarte. Había un espacio de 10 metros, yo veo el espacio, y entonces agarro, y pues llego y casi directo me voy metiendo. Cuando ya estaba a tres cuartos del coche adentro, de repente el cuate que estaba en una camioneta aquí atrás, le acelera a la mala, y llega y bola, me da un trancacito, ya viste tú el trancazo. Bueno, me da un trancazo en el coche, ¿ok? Y entonces yo agarro, ya para no meterme en problemas ni nada, agarro y le digo, oye, ¿qué te traes? ¿Me entiendes? Y ya, bueno, me sigo, me meto al carril del lado izquierdo, y entonces este cuate me empieza a echar las luces altas, me empieza a hacer señas obscenas. Bueno, dije, ya, déjalo, ok. En ese momento, de repente agarra el cuate, y este, se abre a la derecha, me rebasa, y en ese momento me avienta el laminazo, o sea, me avienta su camioneta, otra vez, por tantito, y le pego yo a él. Pero faltaron décimas, ¿no? O sea, milésimas, así le quedé, súper cerca, y entonces digo, oye, ¿qué te pasa? Me empieza a inventar la madre, y me empieza a hacer señas obscenas, y no sé qué, y bla, 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 y a reírse, y bla, bla, bla. Me abro yo a la derecha, bajo el vidrio, y me pego de este lado, y entonces le digo, oye, ¿qué te pasa? Me avienta el coche. Entonces me enchilé, agarro, lo rebaso, y ahora me le meto yo. Y entonces me bajo del coche, y llego ahí donde está él, y cuando ve que me bajo, cierra el vidrio de este lado, del lado derecho. Y cuando doy la vuelta, agarro el cuate y cierra el vidrio, y me sigue mentando la madre, le dije, bájate, bájate. Y no quería, y se seguía riendo y todo ese rollo, y pues me enchilé tanto, le tiré una patada circular, le pego al vidrio, y le reviento el vidrio. Ya le había pegado a mi coche. Y entonces le tiro la patada, y yo, bájate, y bájate, y bájate. Se le olvidó poner los seguros. Y en ese momento agarro, y veo que el seguro está arriba, y entonces agarro, y este... Abro la puerta. Le abro la puerta, y lo saco del coche, casi medio cuerpo, y bolas, bolas, bolas. Le metí cinco puñetazos en la cara. En ese momento, no sé cómo, la mujer histérica gritando, y creo que había un niño atrás, y entonces gritando como desaforada. Y entonces agarro y le cierro la puerta, casi le doy en la mera nariz, ¿no? También. Cuando llego a la esquina izquierda del coche, después de haberlo agarrado al cuate, empiezo a dar la vuelta y le acelera durísimo para atropellarme. Y entonces yo voy así, y me llevó como cuatro metros, no arrastrando, pero sí empujando, le aceleró, y entonces me hace cuenta que yo así, hasta que alcancé a zafarme, o sea, en la otra punta del coche, me zafé, y cuando me zafo, pues obviamente con la velocidad que llevaba y con todo, pues me voy al suelo. Ok, esa es la versión de Alfredo Adame, les digo, eso es como Spider-Man, porque esa es su versión, su versión es de múltiples golpes a la otra persona, vaya, si dice que le metió como tres tranquizas. Cinco puñetazos. Cinco puñetazos en una sola tranquiza, yo hubiera visto sangre, hubiera visto sangre, evidentemente, en la otra persona, cosa que no vi. Pero ¿por qué lo dice con un orgullo, como si fuera un premio, un hacer algo glorioso, haberle pegado? Exactamente, porque a ver, esta historia, pues como le estábamos diciendo ahorita, y lo tenemos en la encuesta, que da a la gente, los barandoleros están votando y dicen que les da lástima, ¿no? Sí. El sesenta y tantos por ciento dice que le da lástima, luego que le da risa, y por último que le emociona. Yo sí creo que es bastante fuerte lo que estamos viendo, primero hay que analizar el hecho de que aquí no hay ni víctimas, ni un cien por ciento de culpabilidad. Porque nosotros vimos que se dieron parejo, esas, las imágenes son claras. A ver, este, para empezar, digo, aclarando, este audio de Ame fue en un chacaleo, ¿no? Sí. Estaban. Exacto, estaba toda la prensa, y eso fue lo que. Porque aquí nos están diciendo que es de otro canal, y no es cierto. No, este audio está en todos los medios de comunicación, lo de Alfredo Ame está en todos los medios de comunicación, fue un chacaleo, y había muchísimos micrófonos, y eso fue lo que él dijo ahí. Sí, entonces, y es lo que van a ver hoy en Ventaneando, y es lo que van a ver hoy en El Gordo y la Flaca, y en todos los programas. Y el mismo, mismo audio, ¿no? Exactamente, va a ser la misma declaración porque es una rueda de prensa. Bueno, total que entonces, ahí estamos escuchando a un Alfredo Ame con una versión. Evidentemente, en las redes sociales se volcaron en contra de Alfredo, porque Alfredo lleva años siendo agresivo, siendo violento contra medio mundo del espectáculo. ¿No? Pero aparte, diciendo que se la va a partir, y que no sé qué, a Carlos Trejo, el cazafantasmas, y pues ayer, con la pena, pero vimos que no más, ¿no? Es que siempre. No tiene con qué. Es que siempre ha presumido, ¿no? Tener la capacidad de pelear, y que verdaderamente te hunde. Que cinta negra, ¿no? Exacto. Y los golpes que tiraban no eran de cara. No eran de nadie preparado para golpear, cosa que, por ejemplo, Omar Chaparro también es, creo que cinta no sé qué, y entonces, él sí, cuando se ha peleado, él mismo lo dice. Es horrible, porque sí les ha partido la cara a quien ha peleado. En el caso de Alfredo, no. Ahora, hay muchas cosas ahí. Punto número uno, que no hay que andarse peleando en la calle, evidentemente, porque están cometiendo una infracción. Hay una nota, por ejemplo, de que la infracción a la que ellos se pueden someter es de casi diez mil pesos o treinta y seis horas de cárcel. Es decir, si se hubiera llegado la policía, lo hubieran, si no tienen para los diez mil pesos, los hubieran metido treinta y seis horas a prisión a todos. Hay videos, ¿no? En la ciudad, en las calles. Sí, hay videos. Si alguien se le prende y lo ve y dice, mira, este señor. Hay videos y sobre todo Jesús, pues mira, esto pudo terminar en tragedia, porque el caso de Pablo Lail justamente es un caso que hemos analizado aquí, como este momento también un incidente de tránsito provoca la muerte de un adulto mayor. Igual ahorita, Alfredo Adame ya es un adulto mayor. No lo quiere ejercer, pero es un adulto mayor. Pero es que. Y cuando se cae. Es que aunque fuera, aunque tuviera quince años, ese golpe que se pudo haber dado en la banqueta o en el poste, no los, se salvó por centímetros, pero no tiene nada que ver la edad. Un golpe en la cabeza, a cualquiera mata, ¿no? Bueno, por si fuera poco, Adame a este, pues al parecer siempre anda armado, ¿no? Dicen. En la mañana yo escuchaba a Gustavo Adolfo Infante, que por cierto, el abogado de Adame le reclamó. Yo digo, ¿para qué le reclaman a Gustavo si todo México se está burlando de lo mismo? Y entonces Gustavo contó que él vio que Adame siempre trae una pistola, un arma, y también trae siempre un cuchillo grande. Exacto. Ajá, y que dice que en cualquier momento puede pasar algo y él mata a la persona que lo agreda. Y la supuesta mujer que se pelea con Adame ya, este, se manifestó en redes, Maite Flores Olayar, y dice, hola, yo soy la chica y tengo videos donde el viejo me pega. Así le dice. Ok. Y luego dice, en otro post, en otro post, dice, ah, espérame, el señor se bajó muy picudo, solo que por mi, solo que, porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro. A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar. Mi esposo al ver, al ver que el señor me estaba pegando, pues se puso agresivo, ¿no? Pues hasta la niña, ¿no? Hasta la niña soltó un golpe. Andaba una niña ahí también. Y se oye en muchos, hay otro video y otro ángulo donde se escucha a personas que están en la calle y le dicen, ya déjenlo en paz. Es decir, veían como la víctima de Alfredo, porque como estaba en el suelo. Sí, pues aparte. Y en el suelo le estaban pegando. Eran tres contra uno, porque la niña también cuenta. Era montón. Y sí, como dices tú, un señor ya grande de la tercera, bueno, ni tan grande, pero pues sí se ve la diferencia entre los veinteañeros, que seguramente son, y un señor de la edad de Alfredo Adame, que se lo estaban tumbando y lo tumbaron como dos veces, ¿no? Ajá. Y ya en el suelo le daban de patadas. O sea, el señor puede ser agresivo, puede ser muy violento, puede ser lo que ustedes quieran, pero al final del día, pues también corría este peligro, ¿no? Ajá. O sea, ese, ese sí era un problema. Entonces, realmente estamos frente a una historia terrible, cutre, como todo lo que siempre rodeaba. Ahora, también se está diciendo que son montachoques. Es lo que él dice. Y que son montachoques. Ajá. Que, que hacen, provocan un choque para robarle. Ajá. Porque él dice que le robaron una, una cadena. Ajá. Y luego, yo sí, la parte que no entiendo es por qué le quitan el celular. Es que. Es por qué le quitaron el celular. Mira, en esa parte, la, la señora le trae el celular y entonces él le dice, dame mi, mi celular. Y ella le dice, págame. Él le dice, dame mi celular. Y ella, vuelve, decir, págame. O sea, lo que querían era dinero en ese momento. Ajá. Entonces, sí puede ser. Eso sí está mal, ¿eh? O sea, tú no le puedes quitar el celular a alguien nomás porque se te hinchó. Porque, entonces, págame, ¿qué? Pues ni que fueras mecánico para saber a cuánto ascienden los daños, ¿no? Lo lógico es hablarle a la policía si el señor Adame tuvo la culpa y entonces, ¿qué? Háblale a las autoridades. Exacto, y que decidan de cuánto es el pago. No, no págame. Entonces, sí parecen montachoques. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es terrible el ver el comportamiento. Jamás esperé yo ver si a mí alguien me hubiera dicho en los noventas que esto iba a pasar con Alfredo Adame y hubiera dicho, esto es una broma. Alfredo es un galán de telenovelas, es un caballero. En los noventas lo hubiera dicho. Y ahora, a través del tiempo y ver todas estas cosas que le han sucedido y todas las cosas que le pasan, este, y que él provoca y que él hace, también es, es muy feo. El chavo ruco nos manda un super chat, dice, venga Alfredo, danos más notas. Saludos, chicos. ¿Cómo son? Bueno, eso sí, que moda nota. Siempre, todo el año. La niña le pica la cola, caray. Sí, es cierto, hay memes donde le está picando. ¿A poco? Ajá. No la cresta, la cola. Que todos estuvieron mal, dice un soñador totalmente de acuerdo. A todos, aquí nadie es víctima, nadie es víctima, nadie es culpable. Todos hicieron mal, todos golpearon, todos demostraron ser personas violentas y un peligro para la sociedad. Porque tú te los topas y dices, ay, 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 tanto como Alfredo, como esa familia, ¿eh? Exacto. Y digo familia porque hasta la chamaca va incluida, porque así la educaron. Mamá, chico, saludo. Oye, yo a esa edad era incapaz, viendo algún problema, era incapaz de ir a golpear a un adulto. No, tú ibas y te metías a la troca y te escondías abajo del asiento. Obviamente. Abajo del asiento. Obviamente, y esta niña va y le pica la cola. Fíjate. Perdónenme, no. Que se encontró la horma de su zapato, dice Charlie, mapachito. Ay, no. Mamá chismosa, sí es cierto. En la entrevista dice, que agarro y que le digo y que agarro y que me dice. Ah, sí, sí. Que agarro y que. No, a mí me encanta la precisión. Que dice, tres cuartos del carro, pero medio, pero un milímetro. Pero, ay, dices, Dios de mi vida, llevaba la cinta métrica. La niña es un peligro, díselo a los tres. Sí, sí. O sea, lo peor de aquí es la picada de cola. La más humillante. Pero yo creo que eso, yo creo que después de la arrastrada que le pegaron, ya yéndonos al meollo del asunto. Viéndolo por el lado amable. Ay, no, no. Le dieron una arrastrada a la dame. Y entonces, por eso dicen, no, pues yo también les doy sus cates, les di cinco. ¿No? Al principio. Pero eso no se vio en la cámara. Eso no se ve. Entonces, te digo que es como una versión. Un poco, a lo mejor. Lo que no quiere perder es la virilidad, el hombre, el que digan que es el super macho y que no se deja. Es que pobre, hombre. O sea, ya entre que lo humillaron golpeando, humillaron cuando publicaron sus fotos íntimas. Ajá. O sea, ¿qué le falta al pobre Adame? Luego de que está chiquito, ¿no? Pues eso, sí. Ah, hubo fotos. Fotos íntimas. Claro que hay fotos. Ah, caray. Claro que hay fotos. Ah, no, pues peor. O sea, ¿qué falta para el pobre de Adame de veras en ese sentido? ¿Qué más, qué más, Adame? Y luego, ¿te acuerdas que me voy a pelear con Carlos Trejo y luego le avienta un agua y le abre la frente? ¿Te acuerdas? Ahí está. Mira, de hecho, la foto que tenemos tiene un parchecito porque le abrió con la botella. Bueno, y entonces, ¿Carlos Trejo qué dijo? Porque también, Carlos Trejo, su opinión vale. Ay, no, Carlos Trejo salió con que no le sigan dando espacio a este ser. Que en los medios de comunicación, ay, tú vendes piñas, no me digas que tú aportas mucho, no me digas que Carlos Trejo es una, es una, ¿cómo se dice? Un monumento a la educación y al, no manches, no manches, Carlos Trejo también. Lo peor fue la checada de aceite que le dieron a Adame, dice Emilio García, la niña, ¿no? Dios santo. A ver, la encuesta, vamos a cerrarla. Cinco, pero me dieron treinta, dice Lalo Salguero.